Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde te estaremos presentando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9 Saludos amigos, bienvenido a otro video más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde le estaremos hablando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9 Pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que active la campana de notificaciones No te dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido En el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9, el cabo le hizo una mala jugada a la felina Y esta está que estalla de rabia Y esta vez el cabo rebosó la copa Y ahora será la hora de la venganza Ahora Aurelio ha atrapado a los malhechores que le hicieron la mala jugada Y ya este descubrió quién es que está detrás de todo esto A lo que Ismael le dice que es un hombre peligroso ¿Para quién trabajan? Esos ratos se han de ser de la plebe del almenar jefe Ese perro maneja todo y dentro No se mueve ni una hoja si no lo dice Ese bato me lo voy a quebrar Ya Aurelio sabe que Armenar es quien está detrás del atentado Y este se encargará de estudiar Cómo va a llegarle hasta la cárcel Para poder quebrárselo Aurelio, quien ya no tiene condición Para poder hacer lo que le dé su gana en México Ahora estará dispuesto a hacer lo que sea Para vengar el daño que le han hecho Ahora Aurelio irá detrás de él y del cabo Aurelio no tendrá ni una gota de miedo Y sorprenderá al menar Al llegarle a la cárcel Y verse frente a frente a este Al menar le llegará el final Esta vez Y Aurelio solo tendrá un solo contrincante de frente Y este será el cabo Al menar Quien ahora está muy pero muy descuidado Porque lo que menos sabe es De que Aurelio está dispuesto a hacer lo que sea Para llegar hasta él Ahora Al menar está solamente pendiente a Belén Porque la desea y quiere que esté con él Pero Aurelio ya lo tiene ubicado E irá hasta la cárcel Para buscarlo y hacerle pagar Lo que éste le ha hecho a ellos Ahora Aurelio Le hará pagar también lo que le hizo a Ismael Aunque Ismael está contrariado No olvides suscribirte Activar la campana de notificaciones Dejanos tus likes y tus comentarios Para que tú seas el primero en ver Nuestro super contenido Hasta la próxima amigos ¡Gracias!